Música Este no? Ese es el presente? Ese es el presente Así es, bueno en base a esto vamos a abrir las cartas Cuando se trata por ejemplo del presente Se tiene que abrir en forma de cruz Y se van abriendo luego a los lados Y se va interpretando Bueno lo que sale acá es una de las cartas principales que acaban de salir Es la que simboliza la fuerza En el trabajo dicho de otro modo es como que te quieres comer al mundo Como que quieres destacar Hasta el mundo se quiere comer Este simboliza que tienes muchas ganas de destacar y de prosperar en la labor actual Ese es el presente no? Así es, o sea esto es lo que simboliza Ahora quiere decir que tú quieres destacar en esta profesión Que te gusta mucho lo que estás haciendo actualmente En cuanto al trabajo, no en cuanto a comida Esto es lo que simboliza Todo lo demás, las copas que salieron Está bien, simboliza que tienes una estabilidad económica Tienes una estabilidad en cuanto a parejas Esta decena nada más Digamos que está bien No tienes ningún caos, ninguna situación Que se avecina y que sea terrible Esto es en cuanto a tu presente ¿Y esas espadas? Simboliza que alguien te ha querido hacer algún daño ¡Ay! De verdad, de verdad Pero un daño digamos menor Es decir que como que te ha resbalado No ha influenciado en tu forma de ser Ni en tu trabajo ni nada Es él, es él Envidias o situaciones negativas que te quieren hacer ¿Hay envidias ahí? Así es Eso pasa, es muy común, ¿no? En el trabajo, con los vecinos, con los amigos Nunca falta la persona envidiosa, ¿no? Que le quiere hacer daño Sin embargo, esto es algo menor No es algo muy fuerte Que influye en tu vida Ok Bueno, bueno, este es el presente ¿Y ahora qué quieres saber? ¿Pasado o futuro? El futuro Futuro ¿Quieres saber qué vas a cenar hoy o...? ¿Cómo lo hacemos? Sí, voy a encontrar al hombre en mi vida Si te van a poner dos tortillas Si me lo van a dar con doble tortilla o sencillo Muy bien Entonces se abren de la misma forma En forma de cruz Se abren acá primero Esta se queda guardada ¿Jesús? Salió la muerte No te asustes Fíjate que con la carta de la muerte Muchos cuando le sale Piensan que es algo terrible Algo negativo Significa No que te vayas a morir Sino que estás lamentando La muerte De una persona Un familiar Un ser querido Que haya ocurrido En tiempos recientes Estoy hablando Yo como vi que era una calavera Dije A lo mejor va a quedar en los huesos Próximamente Y también significa Ay es mucho Hasta lo malo te digo Todo Todo Hay cosas malas tíos Venga más embarazada Pablo Mira la carta del ermitaño Lo que te acaba de salir Significa una buena noticia Y una mala Sin embargo Tienes que tomar como precaución Significa que en un corto plazo Estamos hablando de seis meses Un año Te va a caer bastante dinero Pero de la misma forma Lo vas a gastar Y se te va a ir Así es En este caso En despensa En este caso El consejo que yo te daría Es que estés muy pendiente Porque cuando te caiga un dinero extra De cualquier situación Del trabajo O cualquier otro motivo Pues que lo cuides muy bien Y que pienses antes Cómo lo vas a gastar Porque de la misma forma Que llegó De forma inesperada Se te va a ir Entonces tienes que estar Muy pendiente De qué vas a hacer Y por último Bueno claro Esto puede tardar más Estas corridas Podemos seguir aquí Como una hora Porque tienes tiempo Esta otra carta El valer hispano Que te acaba de salir Significa que Estás muy cerrada A las nuevas amistades Es decir que Cuidas mucho Las nuevas amistades Que te llegan Si te puedes abrir Completamente O si en este caso Se trata de Que te puedan dañar Yo me abro No importa Te estoy grabando Pau 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 ¡Suscríbete!